Estas ocasiones en la primera parte como vamos a ver Seguro que estas ocasiones ahora le duelen mucho más a los aficionados del Extremadura verlas Después de ver que su equipo pierde Porque hemos visto la de Angelito El remate al larguero y el fallo de Carlos Rubén Es que cualquier ocasión podría haber hecho que el Extremadura se hubiera puesto por delante El remate de cabeza de Sabino Que despejó a Alex Desde luego el mejor del arroyo en la primera parte Como en esta jugada en la que tuvo que meter ahí los puños a ese centro de Javi Pérez Ahí Juanma Monán que a la aposta ha sido el autor del gol El remate de Pablo Carmona, los puños Y ahí la carambola con Sabino que no estaban fuera de juego El saque de esquina, otra vez que tuvo que intervenir ahí el guardameta Y el remate de Angelito en los puños de Alex Vemos como se lamentaba el jugador del Extremadura Y en la primera parte terminó con esta jugada de Toni Que recibió de Naucet pero el disparo se marchó Cruzado de la portería de Tete Ya en la segunda parte Pues el arroyo estuvo más encima de los jugadores de la Extremadura Pero antes del gol de Juanma Monán en el centro De Angel que besó la madera por encima de la portería de Alex Y aquí Tete también tuvo que meter los puños a ese lanzamiento de Carlos Andújar Y el gol, el centro de Toni y el remate de cabeza de Juanma Monán Perfecto el giro ¿Cómo le gana esos dos metritos a Ferreiriña? Que no es fácil, ¿no? Y aquí pudo llegar el empate, gol a puerta vacía Falló ante Alex Ahí se lamentaba el jugador del Extremadura Y otra vez otra intervención de Tete A ese lanzamiento y el saludo de Pablo Valencia con Ferreiriña Gracias La TV La TV La TV